Rusia exhibe su devastador poder militar a la OTAN. Las tensiones entre Moscú y la Alianza Militar Atlántica están demostrando, con el pasar de los días, síntomas cada vez más preocupantes, que indican claramente que la paz global se encuentra en peligro. Los planes de expandir la OTAN hasta las fronteras rusas del centro de Europa con la adhesión de Ucrania a ese pacto militar representan para Moscú una raya roja, que de ser traspasada podría traer serias consecuencias para la estabilidad geopolítica mundial. Gestos como la reciente demostración de poder nuclear ruso son un poderoso mensaje que en Washington deberían notar con suma atención. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Aquí en Prensa Alternativa estamos buscando a las jóvenes mentes más brillantes de Latinoamérica para que se sumen a nuestro equipo de investigación. Si es que te gusta el análisis geopolítico, el periodismo de investigación y te apasiona el concepto de la patria grande, entonces eres uno de los nuestros. Requisitos. Tener entre 20 y 35 años de edad. Conocimiento en periodismo o comunicaciones. Tener buena capacidad de redacción. Manejo básico de Photoshop. Bueno, en realidad esto no es excluyente. Se necesita que sepas lo básico de Photoshop, pero si no sabes, aquí te podemos enseñar. No te preocupes. Tener una computadora. Conexión estable de Internet. Los postulantes pueden haber estudiado politología, periodismo, antropología o alguna carrera parecida. Pero, pero lo más importante es que les guste, que les apasione los temas que tocamos aquí en Prensa Alternativa. Ofrecemos capacitación constante en técnicas para youtubers, ser parte de un equipo internacional en un entorno muy agradable. Interesantísimos ingresos económicos. ¿Estás interesado o interesada? Escríbenos al correo electrónico prensa.alternativa.producción.com Ah, por cierto, el trabajo es desde casa. Putin busca conservar la paz mostrando sus colmillos nucleares. La abrumadora muestra de poderío militar que Moscú realizó esta semana en las aguas del Mar Blanco constituye un serio mensaje del gobierno de Vladimir Putin para la OTAN. Y es que la exitosa prueba de un misil dotado de ojivas atómicas múltiples lanzado desde un nuevo submarino nuclear e inmersión ocurre en el marco de un empeoramiento de las relaciones entre Moscú y la OTAN por los avances de la alianza e incorporar a Ucrania a sus filas. El impresionante ensayo misilístico es un contundente gesto que demuestra la capacidad rusa de hacerse respetar y buscar reforzar la postura de su gobierno en la disputa abierta entre el bloque encabezado por Washington y Moscú por el expansionismo que la OTAN en la Europa Oriental. La escogencia de la zona donde se desarrolló la prueba es por sí sola una señal para la alianza de la determinación y poder de Moscú, pues el Mar Blanco es un mar interior ruso y desde sus aguas un submarino atómico podría hacer blanco en muchas capitales europeas con tan solo un misil. En la prueba de la Armada y el astillero constructor ruso desarrollaron una serie de comprobaciones en el nuevo submarino nuclear estratégico Kanyas-Olej. El quinto sumergible del proyecto 955, Borey, que será entregado oficialmente a la Marina de Moscú a finales de este año. El submarino estando en inmersión lanzó un misil intercontinental del tipo R-20 Bulabá, un cohete balístico de 8.000 kilómetros de alcance que puede ser dotado con hasta 10 ojivas nucleares independientes, capaces de abatir un número similar de objetivos separados en tierra y mar. El Ministerio de Defensa ruso informó que el misil lanzado desde el Mar Blanco, en la zona noroccidental de Rusia, cerca de Finlandia, alcanzó con sus ojivas todos los objetivos previstos en el otro extremo geográfico del país, en la oriental península de Kamstaka, ubicada en el Océano Pacífico. La exitosa prueba del nuevo submarino nuclear ruso y sus misiles intercontinentales representa, dado el actual contexto internacional, no solo una demostración de la capacidad atómica de Rusia, sino un refuerzo de su postura frente a la OTAN por el caso de Ucrania. La doctrina nuclear de Rusia basa su estrategia armada de disuasión en el uso de la llamada triada nuclear, con fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, capaces de proyectar su poder atómico a todos los rincones del planeta. Un músculo militar que solo puede ser igualado por Pekín y Washington. Tras el fin de Guerra Fría, potencias de la OTAN como el Reino Unido y Francia optaron por renuncia a los misiles nucleares basados en tierra, pasando desde entonces a confiar solamente en sus vectores aéreos y marítimos para disuadir con un disminuido poder nuclear a sus adversarios. Las demás potencias atómicas del planeta, como la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, tienen solamente misiles y vectores de alcance regional, aunque se especula que Pyongyang quizá posea cohetes con ojivas nucleares y submarinos capaces de llegar a territorio estadounidense. En la OTAN, únicamente Washington tiene la capacidad de equiparse a la triada nuclear de Rusia, manteniendo, al igual que Moscú, buques y aeronaves con capacidad de lanzar armas atómicas, además de misiles basados en tierra, capaces de portar ojivas nucleares. En cuanto a China, el país ha sido capaz de ir desarrollando, con las décadas, su propia triada nuclear, contando en un principio con un respaldo soviético que luego se disluyó. En la actualidad, la doctrina atómica china pone su acento en los submarinos nucleares estratégicos, logrando grandes avances. En el presente, aunque China y Rusia están acoplando sus diplomacias y parecen dirigirse a una alianza militar formal, hasta ahora no se conoce de un acuerdo de defensa que permita articular sus fuerzas nucleares, aunque es probable que ya existan coordinaciones secretas debido a la hostilidad de Washington. En la doctrina nuclear de las potencias, el submarino de propulsión nuclear con misiles balísticos atómicos es el mayor exponente de su fuerza de disuasión, pues es capaz de garantizar una represalia frente a un ataque por sorpresa, facilitando el mantenimiento de la paz, una ecuación que Rusia comprende muy bien. El exitoso ensayo misilístico ruso de esta semana no solo comprueba la efectividad de las fuerzas nucleares de disuasión de Moscú, sino la voluntad de su gobierno de actuar frente a cualquier escenario. Dos potentes argumentos que Vladimir Putin hará valer frente a la OTAN. Desde el cese de la Guerra Fría, la OTAN logró absorber a varias ex-repúblicas soviéticas y países miembros del antiguo Pacto de Varsovia, llegando así hasta las mismas fronteras rusas en la zona de Mar Báltico, un traspiés geopolítico que Moscú no está dispuesto a permitirse de nuevo. Y es que la administración Biden ha hecho de la adhesión de Ucrania a la OTAN una meta principal, para así seguir tendiendo un virtual cerco militar alrededor de las fronteras de Rusia y Europa, llevando la relación de alianza militar con Moscú a su punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría. Esta semana, Rusia anunció su decisión de suspender la labor de la embajada ante la OTAN a partir del 1 de noviembre, a la vez que también ordenó clausurar la Oficina de Información y la Misión Militar de la Alianza Atlántica en Moscú. Las medidas son la respuesta de Moscú al retiro de la acreditación de ocho empleados de la misión rusa ante la alianza y la drástica reducción del número de acreditaciones para el resto de su personal, decisiones tomadas por la OTAN que implicaron el cierre virtual de la embajada rusa. El episodio es solo uno de los más recientes incidentes que revelan la animosidad de la OTAN en contra de Rusia, situación que ha llegado al punto de una ruptura de relaciones no declarada, pues las oficinas que serán cerradas son el canal regular que permite a ambos articular sus contactos. La reciente visita a Ucrania del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin demostró lo lejos que está dispuesta a llegar la Casa Blanca en su propósito de incorporar a ese país a la OTAN, incumpliendo las viejas promesas de Washington de no acercarse a las fronteras rusas. El afán belicista que ha pasado a ser el denominador común de la administración Biden hace necesarios gestos como la imponente demostración de la fuerza de disuasión nuclear rusa, que evidencia cuán lejos podría llegar Moscú para evitar que Ucrania sea absorbida por la OTAN. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.